Hola, buenas. Hoy vengo a enseñaros un truco para vuestro navegador que me enseñó Chuso cuando hicimos la prueba para la charla educativa de educación infantil a distancia que tuvimos hace poco. Es un truco muy sencillo y que puede resultar muy útil, por ejemplo, cuando estamos en directo o si estamos trabajando en algo y sin querer cerramos una pestaña y perdemos todo lo que hemos hecho hasta ese momento. Solo tenemos que ir a la pestaña del navegador que no queremos que se nos cierre pinchamos con el botón derecho y le damos a fijar. En ese momento en la pestaña desaparece el botón de cerrar. Si queremos que se vuelva a poder cerrar, pincharemos de nuevo con el botón derecho y le daremos a no fijar y ya se transformará en una pestaña normal de nuevo. Espero que os resulte útil. Muchas gracias.